¿Cómo se puede ingresar el municipio para ingresar el municipio? En las escuelas. Así que esos son los dos grandes ítems o pilares en los que avanzó estos 100 días de gestión del lado de Dirección de Modernización. En el momento estamos en el punto digital 2 de Barrio Estación. Vamos a hacer capacitación que lo hacemos todos los jueves, desde que inició la gestión, a todo el parque de inspectores que tenemos en el municipio. En este caso vamos a estar implementando algunas tecnologías de prueba, por el momento, de las cámaras que van en el pecho de los inspectores. Así que van a ver a todos los inspectores de distintas áreas con cámaras. Por el momento estamos haciendo pruebas, tesis y capacitación. Después tengo la capacitación en la Escuela 200 y 188 del Reciclado 3D, que es un proyecto del programa Escalo Recicla, en el que vamos a tratar de convertir los residuos tecnológicos en impresoras 3D. Y esas impresoras 3D van a generar productos que van a dar soluciones a un montón de problemáticas que tienen las escuelas. Entre otras cosas, fabricar prototipos de robots educativos. Y esa es la tercera pata. Estamos enseñando robótica educativa con la intención de utilizar los robots que ya tenían las escuelas hace bastante tiempo. Piensen que tenemos desde Esquel todas las WEM, Costa de Lepa, Paso del Sapo, Sierra Colorado, Lago de Rosario. Bueno, todas las WEM, la cabecera es Esquel. Entonces, en cada una de estas escuelas tienen robots. Tenían robots. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es acercándonos a la escuela y capacitarlos para que empiecen a usar esos robots. Y de hecho, algo muy interesante es que el día 7 de junio, en la Escuela 200, va a haber un encuentro de robótica educativa. Es un encuentro para docentes. Está diseñado para los docentes. Y lo que vamos a hacer es una capacitación masiva, un encuentro masivo de robótica, donde todos los robots van a estar en escena y jugando un poco con el chico que llevamos dentro de los docentes.